Música No les entreguemos la alegría al compañero que no crean jamás Que nos han dejado sin los sueños que soñaba porque no es verdad Canta compañero, no te quedes sin al fuego, vamos canta compañero, no dejes de cantar Porque el canto brota, en la vida el canto brota para acompañar Dulcemente arriba los recuerdos que iluminan, no dejes de cantar Canta compañero, no te quedes sin el fuego, vamos canta compañero, no dejes de cantar Canta compañero, no te quedes sin el fuego, vamos canta compañero, vamos canta compañero, vamos canta compañero, no dejes de cantar Canta compañero, no dejes de cantar